Algunas personas están convencidas de que el trabajo duro, la constancia y la dedicación son la clave para obtener una mejor calidad de vida. Sin embargo, algunos difieren de esta idea y prefieren esperar a que llegue alguien que los mantenga. Así lo mostró Asado de Faso, una popular tiktoker argentina quien recientemente publicó un video en el que se observa con el cabello teñido de rosa y una sudadera gris mientras llora desconsolada frente a la cámara y pide ayuda por un problema que la aqueja desde hace tiempo, no querer trabajar. Ante la situación, las respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar, pues muchos le dieron muestras de apoyo ofreciéndose a ayudarla y algunos hasta le sugirieron que se enfocara en una carrera de actuación, pues consideran que la influencer tiene talento. Sin embargo, no faltó quien se burló de su caso y hasta le preguntó si todo se trataba de una broma. Asimismo, en un segundo video de la joven se observa llorando y aclarando que no es ninguna broma y pidió a sus seguidores no compartir más el primer clip, pues mencionó que ya salió en noticieros y le han pedido entrevistas, pero no quiere aceptarlas por no saber qué contestar. Cabe mencionar que la chica tiene casi 100.000 seguidores en su canal de YouTube y para poder monetizar en dicha plataforma se requieren al menos 1.000 seguidores y 4.000 horas de reproducción al mes, además de tener activados los anuncios, por lo que es seguro decir que Asado de Faso sí percibe ingresos por su contenido.